Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, se terminaron, llegaron a su fin los cuatro días del buen fin. Y en ese tiempo la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió actividades comerciales en 53 establecimientos en todo el país por prácticas fraudulentas. Las causas, por supuesto, incumplir las promociones, las ofertas, la publicidad engañosa, el anuncio de productos inexistentes en la tienda, entre otros, varias monerías que hicieron los comerciantes en este buen fin. Asimismo, la Profeco señaló que recibieron 485 inconformidades, de las cuales 345 fueron resueltas a favor de los consumidores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.